Seguimos en la revista Frecuencia 2 en la emisión de este día martes, como ya es habitual, recibimos a la doctora Kenia González Medina, jefa del Departamento de Atención Médica en la Dirección Provincial de Salud Pública. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes para ti, Yonal, y para todos los televidentes. Llegamos al día 15 sin que en la provincia se reporten casos positivos al nuevo coronavirus COVID-19. O sea, todo un periodo de aislamiento que es el que se tiene con las personas sospechosas, 14 días más uno. Ese es el periodo que lleva Granma sin reportar casos positivos al coronavirus, doctora. Asimismo, hoy llegamos al día 15, es decir, todo un primer periodo de incubación de la enfermedad sin casos positivos. Ayer recibimos el resultado de 21 muestras negativas todas. Tenemos otro grupo de muestras en Santiago, porque para que todos conozcan las muestras nuestras de todas las provincias orientales, se procesan en el Laboratorio Central de Santiago de Cuba. Y estamos en la espera de otros resultados más. Aquí es importante destacar, doctora, que a pesar de que en la provincia no se han reportado casos positivos al coronavirus en los últimos 15 días, sí existen un grupo de personas ingresadas, aisladas, sospechosos. Hasta la noche de ayer, más de 200 personas se mantenían entre sospechosos, aislados, es decir, ingresados en sentido general en los diferentes centros que han sido habilitados para este efecto. Hay un tema que quisiera que la doctora se refiriera, teniendo en cuenta la importancia del mismo y además el impacto que pudiera provocar en la población, el hecho de que en los próximos días el hospital Celia Sánchez Manduley de la ciudad de Manzanillo sea escogido para, en caso de ser necesario, se utilice para el ingreso de casos positivos al COVID-19 y sospechosos, digamos, de alto riesgo en la provincia de Granma o pacientes de otras provincias que sea necesario ingresarlos en este hospital. Eso implica una dinámica que traería varios movimientos para los cuales la Dirección de Salud Pública en la provincia, los especialistas llevan varios días prácticamente sin dormir, preparando todas las condiciones que lleva a asumir una medida de este tipo. Así mismo es, Junel. Bueno, por la decisión del Grupo Técnico Asesor Nacional y teniendo en cuenta el alza de los casos y la situación que hoy tiene el país con la transmisión autóctona localizada en algunas regiones, dentro de ellas provincias vecinas a nosotros, y que el número de casos incrementa por día, se decide utilizar el hospital Celia Sánchez Manduley para, en caso de que fuera necesario, como tú aclaraste, utilizarlo, se comenzaría a utilizar para la atención de pacientes sospechosos de alto riesgo y confirmados. En este caso, para eso hay que hacer todo un movimiento, como tú explicaste. El hospital está ahora en una fase de ir dejando lo mínimo prácticamente, está trabajando con la urgencia y la emergencia, y se siguen haciendo evaluaciones para la evacuación del hospital, y todo el otro servicio pasaría la atención al hospital Carlos Manuel de Céspedes de Bayama. Para lo cual esto va a generar un grupo, por supuesto, un grupo de inquietudes, un grupo de insatisfacciones, no es lo mismo atenderse en la misma ciudad donde vivo que tenerme que trasladar. Repito, no es la urgencia y la emergencia, esa va a seguirse atendiendo en Manzanillo, pero otros servicios que requieran alguna hospitalización van a tener que ser asumidos en el hospital Carlos Manuel de Céspedes, por lo que le pedimos comprensión a la población, comprensión a los trabajadores de este hospital, ya con ellos se conversó, y a la población, comprensión porque todos tenemos que entender que hoy, la razón de ser nuestra, lo elemental, lo primordial hoy es la atención a los pacientes enfermos de esta patología y evitar más fallecimientos. Entonces, es lógico que si ya otras provincias colapsan, por ejemplo, hasta el momento ese tipo de pacientes nuestros se está atendiendo en Santiago de Cuba, y puede ser que en los próximos días se continúe, pero en la medida en que se va elevando el número de pacientes y ya el hospital de Santiago resultaría insuficiente, ya sería necesario nuestros pacientes atenderlos en nuestra provincia. O, en el caso de que no tuviéramos ningún paciente en esta condición, como ahora, ahora nosotros no tenemos ningún paciente en estado ni grave, ni crítico, ni ningún paciente que necesite un cuidado especial. Los sospechosos que tenemos están en Villa Cautillo, que es el centro nuestro para los sospechosos de menos riesgo. Pero si fuera necesario, tenemos que tener una institución, y la institución que está estructuralmente diseñada y preparada es el Hospital Celia Sánchez Manduley. Gracias, doctora, por toda esta explicación. Nosotros le vamos a estar esperando. Mañana habrá perspectiva, pero siempre los especialistas de salud pública nos acompañan para actualizarnos de la situación en la provincia de Granma. Gracias, doctora. Le vamos a estar esperando mañana.